Sí, se ha quedado todo el proyecto en Chicago. Hay que poner algo que sea así, como animadito, ¿no? Eh... No sé si es un video, a ver, ya tengo que poner aquí, eh. Se ha quedado un temita así... Un tema de chunglo, tal. Esta canción... Como el primer profesor de Instituto. Esta canción está compuesta. Pero son masa. Masa por la Ferrari, sí. No te las pases agarrando el micro toda la noche, ¿no? La madre de que paño. Esto parece tío, pero bueno. Esta canción la compuse hace... Casi unos pocos meses. En julio. Aproximadamente. Porque me llamaron para tocar en esta casa. Y... Entonces... Me vino ahí una onda... Compositiva, digo yo. Sensacín, un poco compositora. Y me vine esta canción para tocar la banda. Entonces, ¿cómo está hoy? La hacha. Intensos filo. Ayer te vi pasar... Tras el viento... Ese mismo momento dejé de estar muerto. No es la primera vez, ni la última quizás Necesito un remedio Yo no quiero desnudarte en el silencio Y no, no quiero abandonarte en mi recuerdo Solo tu notar la manera de rogarte un beso Para materializar mi deseo Mi deseo Fluyen verbos que no se va a jugar Mientras te observo Si otro arrastra una vez más, por si no importa Un resierto en el lugar adecuado para confesar que por ti yo muero Yo no quiero desnudarte en el silencio Y no, no quiero abandonarte en mi recuerdo Solo tu notar la manera de rogarte un beso Para materializar mi deseo Nunca es cierto en el lugar adecuado para confesarte que por ti yo muero Yo no quiero desnudarte en el silencio Y yo no quiero abandonarte en mi recuerdo Solo tu notar la manera de rogarte un beso Solo tu notar la manera de rogarte un beso Solo tu notar la manera de rogarte un beso No quiero abandonarte en mi recuerdo No quiero abandonarte en mi recuerdo Mi deseo Mi deseo Ayer te vi pasar Tras el viento Esta canción me gusta a mi, no sé por qué es así un rollillo latina y a los que les guste el rollillo latinuda Tengo otra canción por aquí que es muy divertida, que habla de una separación y tiene una onda así el rollo de Michael Jackson O sea, Jackson en inglés así muy detente Espero que les guste Es como fácil de aprender No tengo más No tengo más que dar No tengo más, no tengo más Esa extraña sensación de experimentar Una ducha de agua caliente Que nunca olvidaré Creo recordar Aquel día era viernes Es el silencio agradable de escuchar Mi querido contestador La satisfacción de que no llamaras Cuando estés dormido No pude dar de más Pues lo tenías todo No lo querías todo Mi número de cuenta El mando del televisor El fin de mi móvil No su cargador El espacio del armario El del baño también El número de mi madre Del Rise Lo de mi nombre Pues lo tenías más En tu... No tengo más No tengo más que dar No tengo más No tengo más No tengo más que dar No tengo más No tengo más Gracias a ti, has dejado algo de aire para mí La casa ha quedado alguna de sí, pero prefiero que sea así Podré empezar con seguridad, aunque pague una hipoteca ¿Cuándo daré más? Pues ya lo tienes todo Ya lo tienes todo, mi número de cuenta El mando del televisor, el fin de mi móvil con su cargador El espacio del armario, el del baño también El número de mi madre, el del frío, el del baño también El número de mi madre y el del frío con su cargador No tengo más, no tengo más que dar No tengo más, no tengo más, no, no, no Ya no tengo ni vergüenza No tengo menos, no, 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 no es lo que está Gracias por ver el video.